Un asistente virtual no tiene orejas pero puede oírte y no tiene cara pero puede verte Y un asistente virtual puede venir en varias cajas y en varios tipos de aparatos Hoy vamos a ver el Echo Show 5, vamos a abrirle su cajita y vamos a ver lo que tiene Echo Show 5 de segunda generación que es diferente de la primera en... No sé exactamente el que Vamos a abrirlo directamente, tiramos de la tirita y vamos a ver qué es lo que contiene la caja Ah, es esto, yo pensaba que iba a haber más presentaciones, es esto, este es el aparato Se supone que esto lo tendríamos que ver así porque así es como sale y así es como se pone Esto es el Echo 5 y esto es lo que nos ofrece, aparte de el hola y tal, información importante, no sé qué no sé cuántas Y su correspondiente adaptador Mientras le quitamos los plastiquitos vemos las cosas que tienen por aquí el Echo Show 5 Por un lado una de las más claras es en esta esquina la cámara que tiene, que tiene una pequeña portezuela Vamos a llamarlo portezuela, por qué no, para taparla También va a tener esa misma función con el micrófono Es posible que este plastiquito esté un poquito pegado, es posible Pero es posible que yo tampoco lo quiera destruir, también es posible Ahí está, lo quitamos todo esto Y aquí arriba ya habéis visto los botones que tiene La portezuela que decíamos antes para tapar y destapar la cámara y mutear el micrófono Que es blanca además, para que se vea bien También tiene botón de subir y bajar volumen y el mute del micrófono Por aquí atrás tenemos el alimentador Que en este caso va a ser el alimentador redondito Y el micro USB que no se usa porque sería para actualizar Por abajo, el antideslizante y esto es el Echo Show 5 Vamos a conectarlo y vamos a ver qué nos ofrece Vamos a hacer ahora la configuración del dispositivo Que con la pantalla táctil que tiene parece que la podemos hacer Buscando redes En nuestro caso vamos a conectarnos a la Red Zeus Connect Y nos ofrece un tecladito para ponerle la contraseña ¡Oh, qué bien! No tengo que vincularle mi móvil para poner esto No os voy a enseñar la contraseña Voy a ver si me deja iniciar sesión Voy a ver si me deja iniciar sesión Porque hay una movida con mi cuenta de Amazon Uno de los puntos positivos que ya le estamos viendo Es que efectivamente el registro no hemos tenido que hacerlo Con la aplicación de Amazon A pesar de que nos va a aparecer también en la aplicación Lo hemos hecho directamente en el propio aparato Lo voy a pulsar aquí a continuar Y a partir de aquí ya nos tendría que cargar la interfaz Donde vamos a poder ver Todas las funcionalidades que tiene Horario de Europa Central Sí Estáis viendo que uno de los grandes protagonistas de la configuración Es efectivamente la pantalla de 5,5 pulgadas Que es táctil y que nos permite manejarlo Sí, gracias Alexa Nos permite manejarlo sin tener que utilizar el móvil Y directamente con las manos Incluso vamos a poder hacer cosas sin necesitar activar Alejandra O Alexa ¿Puedo decir Alexa? Sí Dirección me dice que sí puedo decir Alexa Pues nos permite ejecutar cosas directamente en la pantalla Vincula tu cuenta de Google Calendar En una configuración de la app Alexa Pues eso estaría bien porque igual Mi querido hombre misterioso va a necesitarlo Una vez hemos terminado la configuración del dispositivo Ya veis que nos aparecen cosas en la pantalla Como, bueno, algunas imágenes Esto es lo que nos va a permitir esta versión de Alexa En concreto esta iteración, digamos, de este asistente Que no solo está en este tipo de ecos Sino en dispositivos más grandes Por ejemplo, si yo le pregunto Alexa, ¿estás conectada a Internet? Actualmente estoy conectada a Internet Y veis que aparte nos da una imagen Que, bueno, en este caso no tiene más relevancia También podemos preguntarle sobre el tiempo Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Ahora en Bilbao hay una temperatura de 25 grados Celsius Con cielos despejados y sol Esta noche se prevén cielos principalmente despejados Con mínimas de 17 grados Por cierto, hay un aviso amarillo Por temperatura extremadamente elevada el domingo 28 de agosto de las 13 a las 19 Veis que además de darnos el tiempo Nos ha mostrado algunas franjas horarias Y nos sigue mostrando más información De mañana y de los próximos días También podemos pedirle, por ejemplo Que nos añada algo a la lista de la compra Alexa, añade patatas a la lista de la compra Acabo de anotar patatas en la lista de la compra Y nos va a mostrar también Los elementos más recientes De la lista de la compra Por los que podemos navegar En resumen, lo que nos va a dar Alexa Con este tipo de dispositivos Es una interfaz gráfica y visual De todo lo que hace Que es parte de lo que hace la aplicación Y otras cosas más Pues este ha sido el vídeo De los experimentos Los unboxings de Euska Digital Donde os hemos enseñado El Eco Show 5 ¿Puede ser que sea La reciente incorporación a mi cocina? Puede ser No os lo confirmaré Hasta que no hagamos otro tour De mi casa Mientras Ya sabéis que podéis suscribiros Tanto aquí en Youtube Como en Twitch En ambos somos Euska Digital Y seguir todos nuestros programas En www.euskadigital.eu Hasta la próxima